¡Buenos días de sábado! Mira que pinta llevo Mira No se se ve bien Pinta Mira como tenemos todo esto Y hemos improvisado Aquí a la señorita Hola Con unos juguetitos Para que esté distraída Mientras pintamos Lo blanco, porque como podéis ver Blanquito no está Así que, exceptuando el rosa Vamos a echar una mano de pintura A las paredes ¡Pero bueno! ¡Caca! ¡Fuera! ¡Y nada! ¡Digas hola! ¡Hola! Pues nada Así que este es nuestro sábado De momento ¡Pero bueno! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! Yulia que te has puesto collarín, las orejeras, mira cómo se las ha puesto. ¿Qué llevas collarín, bicho? ¿Te ha hecho pupa? No. Aquí no va. Aquí no. ¿Dónde va ese? Muy bien. Pero ponlo. No, bravo, ¿no? ¿No? ¿Cómo no te has puesto? Sí. Sí, Moulou. Sí. ¿Y el Pikachu ahí? Ah, vale. Papi. 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 Gracias por ver el video. ¿Quién es? ¿La Julia? ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué va aquí? ¿Caca? Sí, es una caca porque has quitado el protector. ¿De qué sirve? No. No. Nada, un cero para los fabricantes de esto. ¿Cómo se dice? Estos seguros de puertas de armario. ¿Dónde lo compramos? En el... ¿En el Dream? No. En el sitio de bricolaje que es un triángulo verde. En el Merlin. Esas son dos palabras. Me pedía la publicidad. Por más los fabricantes. Bueno, si lo son. En el de Heroy Merlin encontramos estos... protector de... para que no abran los armarios los niños. Compré sobre todo para la cocina porque es que lo... lo abre todas las puertas. Pero es otra casa. Los ha quitado todos ya. La pilla el truquito. ¿No? Se come. ¿Eh? ¿Eh? Ja, ja, ja. Ha, ha. ¿Eh? Pau, no está el Pau, mi amor Pau ¡Ay, mi niña! ¿Enciende la luz? ¡Uy! ¡Oh, la camita del Pau! ¡El tete! ¡El Pau, ven ya! Sí, Pau ¿Cómo le dice la Julia? Pau ¡Oh, oh! ¡Cómo echa de menos a esos moriritos! ¡Que se estira en su cañita! La verdad es que los echamos un montón de menos Los quince días se hacen enteros más Pero bueno, es lo que toca Supongo que muchas mamis separadas Me comprendéis El duro, el duro Y más cuando era pequeña Está todo el día llamándolos Como que Aún me da más lástima Porque veo que ella también las echa de menos Están chiquititas y no entiendo el porqué No están sus hermanos ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué quieres? Mira No, no mírle a luz ¡Qué pupa! ¡Hace pupa! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Te quedas aquí? ¿Eh? ¡No! ¡Ocho! ¡Y dos! ¡El despertador! ¡No! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Vamos a comer! ¡Uy! ¿Tienes hambre? ¡Nam, niam, niam, niam! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡No! ¡Javi! ¿No? ¡Javi! 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 ¿Te pongo esas? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Él? ¿Él? ¿Cuál? Él. ¿Esta? Él. ¿Te pones? No. ¿No? Sí. Adiós, osito. Mami. ¿Qué? ¿Qué quieres? Osito. Osito. Hola. Hola, osito. ¿Qué quieres? ¿Subir? No. Vamos a comer. Ya. Tira todo. ¿Vamos a comer? Sí. Venga, vamos. Corre. Mmm. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam. Ñam, Ñam, Ñam. Ñam, Ñam, Ñam. Corre. M 안�a, Ñam. Qué bonito, tira. Se han hecho una hallita. Ya tenemos medio comedor pintado. La verdad es que admiro un montón a los pintores. Ya tenemos medio comedor pintado La verdad es que admiro un montón a los pintores Es un ejercicio muy repetitivo Y canso un montón Yo como solo puedo usar una mano Porque la otra la tengo hecha un moñigo Suerte que soy turda Pero aún así canso un montón Y solo llevamos medio comedor Aunque yo me alegre Queda muchísimo Comedor de arriba Queda toda la escalera Bueno, en fin Poquito a poco ¿Qué mi amor? Ahora voy a ver qué hacemos para comer Porque no lo he pensado Así que me voy a mirar a ver qué hacemos para comer Me voy a duchar Que estoy suda, suda Y luego me pongo a hacer la comida Bueno, pues haré espaguetis Ah, mira, la carbonara con bacon Peisito Y cebollita Decidido ¿Qué mi amor? ¡Uy! ¡Uy! ¿Te has sentado en el barreño? ¿Qué? Un quesito ¿Qué? ¿Un quesito? Vale Pues sale Ahí la nata Pues haremos esto Paguetis a la carbonara Mirad, ¿ves? También lo he puesto aquí en la cocina Los seguros estos Pero es que O no, este no Este aguanta Pero hay otros que los sacan nada Pues seguro, seguro no ¿Qué haces? No No Deja eso, va Vamos ¡Qué rico! ¡Qué rico! Toma ¿Te ayudo? ¡No! ¡Me cachi la mar! ¿Te ayudo? Un poquito Va Ahí este Ya está, ya está No No Tu zuleta Está ahí escondido Ahí Escondido Comiéndose el yogo ¿Por qué la Julia? No sé No quiere Porque si lo ve comiendo yogur Deja de comer Así que No Si no lo ves No lo sabes Vaco Me corre ¡Qué rico! ¿No? Fijaros Todo el comedor Está hecho un caos Todo por medio Ahí sin sentido No No, 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 no El proyector no No, no Eso no 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 Ya va subiendo un poco El color Todo en la escalera Así que se ven Estas paredes De aquí Hay trozos que le cuesta más Mañana haremos esto Este trozo de aquí Y este de aquí Empezaremos por aquí Le daremos una segunda mano A todo esto Y a todo esto de aquí Uy ¿Qué has hecho? ¡Tapa! ¿Eh? ¿Qué has tocado? No Termómetro Hay termómetro El metro Cada uno lo suyo No Eso no, ¿eh? No Pues eso Mañana Acabaremos esta parte de aquí Con la segunda mano Que le toco Abremos el techo Y acabaremos eso Que desde aquí Sí que se ve El cambio de luz El color ¡Papi! ¡No! ¡Ya está! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Ya está roto! ¿Lo has roto? ¿Dónde va eso? Ya ¿Aquí? ¡Esta! ¡Uy! ¡Ay! ¡El papa! ¿Cuándo lo vea? ¡Papi! ¡Papi! ¿Sí? Se ha cargado ¿Qué? No, no, no sé Si se lo ha cargado o no Vete buscando Dar tu vida Que te va a dar un besito Papi Que no es nada Se ha trancado Se ha trancado ¿De qué se ha trancado? Se ha trancado ¿De qué? Ah, se salga Mira Mira Ella te dice dónde va Dile, dile dónde va Ya sé dónde va Ya está Bien 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 La arregla el papi Oye ¿Qué? ¿Se ha trancado? ¿Esikhija? No 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 Claro back Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues eso, que nos vamos a pasar la tarde por ahí ¿Qué? Ah, Julia, sí, Julia, es un hombre Es un hombre Y eso, y miraremos... ¡Vamos! ¿Compras con tanto lo que está en el David? Miraremos tiendas... Te do 4 a día... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.